... ¡Venga! ¡Gambas regaladas! ¡Y gambas regaladas! ¡Siga lista! ¡Gamba! 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 y venga venga señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Papá! 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 ¡La peluchita que me queda! ¡El Boquerón Gordo! ¡Los! hola y 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